¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi deseo en esta Navidad Es que sepas que Él contigo está Ha venido al mundo a salvar Y por siempre te acompañará Y por siempre te acompañará La Navidad es tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 La Navidad es tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!